En ningún momento de los tres años y medio que jugué en Europa, nunca, nunca se me pasó por la cabeza volver a Chile. Viví momentos difíciles, o sea, no lo niego, sobre todo ese momento de Jorge Valdano cuando me dice que no, que Zamora no va a ser el quinto extranjero. Me está desafiando, o sea, pasaron dos meses y ya después yo era el socio de Valdano, era su líder, su bandera y mira, fue el mejor año que he tenido en mi carrera como futbolista, o sea, fui pichichi, fui campeón. Los accidentes han sido duros, pero por otro lado, paradoxalmente han sido, parece raro decirlo, pero han sido buenos en mi vida, en qué sentido, en que al haber sido capaz de sobreponerme me han dado una fuerza interior. Las 500 millones de Nápoles fue vital, salí tercero hace un par de años, para mí es la carrera más mítica, con más cuentos que existe en todo el mundo. Cuando estás ahí 600 kilómetros solo, y cuando hay 170 kilómetros por hora, tienes el otro piloto que va adelante, tienes que buscar la estrategia para pasarlo, esa es la presión que te digo, que todos los días tienes que aguantar durante 15 días, hacer 600 kilómetros diarios, dormir mal, a veces comer mal, cuidarte las manos. Eso lleva al resultado. En mi casa tenía una casa de dos cuartos, y vivíamos 11 en la casa, y ahora tengo a cuatro hijos míos viviendo, y cada uno tiene su cuarto. Hay que darle gracias a Dios por eso. He sido truenfador como unos 14 años, y que la gente en la hípica me tiene bastante respeto. No puedo quejarme de todo lo que me ha dado el tenis, pero quitarme creo que son cosas que se pueden recuperar. Mi juventud, yo creo que tuve una juventud bastante entretenida, y gente de mi edad lo pasé bastante bien. Creo que lo único que me ha quitado es cumplir horarios y tener responsabilidades que quizás gente de mi edad no la ha tenido. Es emocionante hablar de un estado lleno de aquí de Skane, de haberle ganado a Cassie, que es el número uno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hola, estamos en el Estadio Nacional, lugar ideal para hablar de nuestros héroes modernos, de los ídolos del deporte de nuestro país que se encuentran en distintas partes del mundo, luchando, compitiendo, destacándose, y se han convertido en el estímulo de muchos jóvenes y niños chilenos que quisieran ser como ellos, estrellas del deporte nacional que también han contribuido a dar a conocer a nuestro país en el mundo entero. Estamos con Sebastián Domínguez, destacado periodista y comentarista deportivo, que ha conocido a muchos de estos deportistas y ha llegado además a la intimidad de sus sueños y sus recuerdos. Exactamente, Margot, y lo más interesante es que son chilenos como nosotros, de carne y hueso, con una diferencia, tienen un espíritu de superación y una pasión extraordinaria. Y gracias a la magia del satélite, hemos podido seguirlos paso a paso en directo, con emoción, con sufrimiento, con alegría, depende, pero hemos sabido en qué está Marcelo Salas, Carlo de Gabardo, la dupla Sasa, Fernando González, etcétera, todos ellos. Exactamente, pero también hay que recordar que antes del satélite, también teníamos héroes deportivos. En los años 20, el maratonista Manuel Plaza era invencible. En los años 30, Anita Lizana llegaba al pináculo del tenis mundial. En la década siguiente, Arturo Godoy desafiaba al legendario Joe Louis en el ring. En la década de los 50, Luis Ayala se convertía en un legítimo top ten, llegando a la final de Roland Garros. Y Marlene Arens desplegaba su gracia estilística en los Juegos Olímpicos, siguiendo la tradición de plaza y como él, lograba una presea de plata. Desde los años 40, el fútbol exportó figuras como el gran Sergio Livingston a Argentina. Después, en los 60, Jorge Toro sería el primer chileno que conquistaba el calcio italiano. Después, otros tantos brillarían en Latinoamérica como Elías Figueroa, para muchos el mejor de los mejores, o Carlos Reynoso en México y Caselli en España. Sebastián, y hablando de fútbol tan solo, ¿cuántos jugadores chilenos hay en el extranjero? Adivina. ¿Unos 20? No, cerca de 50, y entre ellos Marcelo Salas e Iván Zamorano. ¿Te acuerdas tú de la dupla Zazá que nos llevó al Mundial? Evidentemente, además ambos son muy queridos. Sebastián estuvo en México y habló largamente con Iván Zamorano. Todos conocemos a Bambán Zamorano y sus goles, y recuerden el Pichichi en el Real Madrid. Y también está haciendo goles aquí, con las Águilas del América en México. Pero lo más importante son los desafíos, los desafíos que nunca ha rehuido y que siempre ha buscado este gran jugador. Tuve que pelear muy duro. Creo que al principio, como que en Chile hay una cierta desprestigio, o como que te sacan del lado cuando te ven físicamente flaco, chicos. A mí pasó en Colo-Colo cuando yo fui a probarme con 13 años. O sea, en la cancha se vio que yo era, o tenía muchas más condiciones que a lo mejor que cualquiera que jugaba, pero el entrenador me dio una explicación en donde me dio a entender de que, o sea, no que por chico, por flaco, y que comiera un poco más de cazuela para que volviera el otro año. Situaciones como esta han marcado la vida de Iván Zamorano y su temprana obsesión por el fútbol y una ética de trabajo que ya era parte de una tradición familiar. Era inquieto, quería pasar jugando, quería pasar jugando a la pelota, que era su pasión, desde chiquitito, cabeceando todo lo que pillaba. Así fue su infancia, muy feliz fue su infancia. Tenía 13 años, se puso mucho, él dijo voy a salir adelante con mi mamá seguramente y quiso, bueno, hizo todo lo que tuvo que hacer para llegar donde llegó. Entrenar, preferir entrenar antes de comer. Y decía, no, no importa, así yo jugando no pasaba hambre. Mi mamá ha sido un pilar fundamental. Físicamente puedo sentirla, puedo tocarla, puedo abrazarla, me acompaña siempre. Para ti mamá, para ti. Y mi papá ha sido mi inspiración. O sea, yo no creo que sería la misma persona, no creo que sería el mismo futbolista si mi viejo no me hubiera traspasado esa pasión por este deporte, si no me hubiera entregado valores tan importantes como me lo entregó antes de que se fuera. O sea, en ese aspecto yo creo que es fundamental, digamos, la inspiración que en su momento me dio mi papá. Yo creo que en cada jugada, en cada gol, yo creo que mi papá está gozando de arriba. Y bueno, en cada gol que fallo seguramente me estará diciendo cualquier barbaridad de arriba. O sea, hay indebables que sí, pero mi papá siempre fue exigente conmigo en el sentido de que él era un gran futbolista, pero grande, grande. Y entonces el problema es que nunca a lo mejor él me dijo que yo era el mejor, nunca me dijo que vas a llegar, nunca me dijo eso. Siempre me dio la posibilidad de que yo siguiera creciendo. O sea, bien Iván, pero todavía tienes mucho que mejorar. Vas por buen camino, pero te faltan muchas cosas que aprender. Llegaba contento cuando el Iván hacía goles y me decía mi marido, oye, me decía, si Iván va a ser profesional, ¿qué te he puesto que va a ser profesional? Mi hija sí juega muy bien. Las palabras de su padre fueron más que proféticas. A los 19 años, Iván Zamorano emigraba a Europa y en la fría Suiza convencía tanto con su espíritu amigable como con sus goles. Después, cuando llegué a San Galen, me encontré con un país diferente, un país totalmente extraño, totalmente diferente a lo que era nosotros los chilenos, con un idioma diferente. Entonces, aparte de ser profesional en el sentido deportivo, en el cual he sido siempre, viene la parte de crecimiento a nivel personal. Entonces, en ese momento yo creo que lo lógico era meterme al colegio a estudiar alemán. O sea, por mucho que yo diga, a lo mejor en dos, en tres, en cinco años no voy a aprenderlo, porque soy cabeza dura, pero mi intención en ese momento era tratar de que la comunicación con la gente, la comunicación con mis compañeros sea lo mejor. El ser muy social es muy extrovertido. Le permite hacerse amigo muy fácil. Es un tipo que dentro de un equipo, dentro de la sociedad, es muy querido. Es una persona muy simpática. Y ustedes, como lo ven dentro de la cancha, como lo ven hablando en la televisión, él es como persona, como amigo, como hermano, como hijo. Es natural, es auténtico. Después de ser goleador en Suiza, Zamorano fue traspasado al Sevilla y posteriormente al Real Madrid, donde después de un tiempo e inexplicablemente, tuvo que enfrentar su primera gran crisis como profesional. El Real Madrid va a tener cinco delanteros, él será el quinto. Si va a tener cinco extranjeros, él será el quinto. Yo no me puedo echar a morir porque una persona me dice que voy a ser el quinto extranjero. ¿Por qué? Yo me tengo que levantar y enseñarle a esa persona que yo soy una persona que vale en la cancha y que me puedo ganar perfectamente un puesto. Entonces me llamaban de Chile. Yo veía los diarios chilenos, pero hacían encuestas. ¿Por qué no se va a Zamorano? ¿Por qué se queda? ¿Por qué acepta esto? Y como tú dices, a lo mejor ese aspecto o esa forma de ser a lo mejor no corresponde al chileno medio, pero sí yo creo que tiene parte del araucano. Yo creo que tiene nuestra sangre araucana, nuestra sangre mapuche, que se ha levantado una y otra vez, primero con los españoles, ahora un montón de situaciones que han vivido. Yo creo que por ahí va todo. Por ahí yo creo que, aparte de parecerme un poco la cara a la sangre nuestra araucana, yo creo que por ahí tengo algún espíritu que me está ayudando. Yo cuando supe que él dijo que no contaba con Iván Zamorano, yo dije, bueno, si no cuenta con él, no juegue, nos vamos a otro lado. Pero ya llegar a una parte, instalarse, entonces cuesta muchísimo después volver a ir a otro lado. Entonces esas son las cosas que uno, por eso, bueno, y más por él también, pues si a él le encantaba estar en el Real Madrid, él quería triunfar y decía, yo voy a triunfar y yo voy a quedarme, voy a quedarme y mamá me decía y yo voy a salir adelante. Pero aparte, yo creo que una identificación especial con la hinchada del Real Madrid, porque me vio en mí no solamente un hombre que hacía goles, sino que era el primer defensor del equipo, había una constante lucha mía interna por ayudar a mis compañeros, se veía reflejado el espíritu de solidaridad que yo tenía con ellos, entonces ahí hubo una comunicación súper linda con la hinchada del Real Madrid, porque la hinchada del Real Madrid es una hinchada muy exigente, pero sabe mucho de fútbol. En cada etapa de su carrera, Iván Zamorano ha aprendido a rescatar elementos positivos de situaciones aparentemente negativas. Este es el caso de su experiencia en el Inter de Milán. Es que es muy difícil en un club donde hay tantas figuras, tratar de formar un grupo, porque cada uno a lo mejor quiere tomar su camino. Entonces en ese momento los que a lo mejor teníamos un poco más de experiencia, tratamos de ayudar, y hicimos un grupo que el segundo año que yo llegué no dio la posibilidad de poder ganar la Copa UEFA en París. Pero desafortunadamente, bueno, en el tiempo que yo estuve, en esos cuatro años y medio, vivimos muchos problemas de unión. Jugar con jugadores de toda la nacionalidad es súper lindo. Lo que pasa es que nosotros en el Inter de repente lo agarraban un poco para la chacota, porque habíamos como cinco o seis sudamericanos, entonces nosotros hacíamos Sudamérica, y empezábamos a gritar, entonces hacíamos molestar a los demás. Entonces, pero tú, es reencachado jugar con africanos, con asiáticos, con sudamericanos, o sea, es reencachado, o sea, aprender también las culturas de otros países por intermedio de personas, yo creo que es sumamente interesante, es bonito. Para jugar en Europa diez años seguido, caramba que cuesta. Jugarán seis, siete años y después ya la cosa cambia. Él ha sido figura en Europa por, qué sé, diez, doce y más años, y sigue teniendo la misma actitud. Y yo creo que él se quiere retirar para ya vivir una vida más familiar, pero yo creo que todavía tiene fuerzas como para estar en la lucha permanente y ser un jugador de élite todavía. Iván Zamorano ha vivido la vida con el corazón y la mente. Como en el ajedrez, cada movida ha sido para anticipar los riesgos futuros, realizar nuevos logros e iniciar nuevos desafíos. He tenido hartos días de gloria, yo creo que a lo mejor el momento que tengo en mi mente y yo creo que tiene todo el poder los chilenos fue cuando tuve la oportunidad de hacer el gol que le valió el título al Real Madrid. Yo creo que es un momento de gloria inolvidable. Cuando hice el gol en París, cuando fuimos campeones de la Copa UEFA, cuando clasificamos la eliminatoria y pude tener la posibilidad de cantar el himno patrio en Francia, fue un momento hermoso, maravilloso. Cuando conseguí la medalla de bronce con la selección olímpica en Sydney, en Australia, fue un momento de gloria maravilloso. Pero voy a rescatar un momento de gloria que va a mí muy importante, porque todos los logros que te he comentado a lo mejor llegaron en otro momento, pero el logro que yo conseguí con el América el año pasado, o la temporada pasada con 35 años, yo creo que me deja un sabor de boca sumamente rico. Haber conseguido un logro tan importante en un club que hace 13 años que no era campeón y conseguir la unidad a lo mejor que el futbolista, oye, a lo mejor no está acostumbrado a tanta, pero fue un momento de gloria maravilloso. Y lo recordaré seguramente toda mi vida, de verdad. Vivir fuera de Chile no es fácil. Se echa de menos indudablemente a la familia, a los amigos, pero hay otras cosas, la comida, los olores, los paisajes, los sabores, la forma de relacionarnos, las tallas. Tú viviste 23 años en Estados Unidos. Exactamente, y no es fácil porque uno no tiene historia en ese país, nadie te conoce, no conoces el idioma, la familia no está ahí. De los deportistas chilenos, ¿cuáles son los que llevan más tiempo viviendo afuera? Bueno, son dos, José Santos, el jinete y Eliseo Salazar. Y los dos están en deportes muy competitivos que mueven mucho dinero, como el automovilismo y la hípica. José Santos vive en Nueva York, Eliseo Salazar en Miami, y Sebastián estuvo con ambos. La carrera de Eliseo Salazar ya tiene más de 25 años de actividad. Comenzó en Argentina con grandes triunfos, después fue el primer chileno en la Fórmula 1. Y ahora ha estado en los Estados Unidos en la última década, tratando de hacer lo mejor, peleando, luchando y desafiando a todo el mundo. Emocionalmente es un momento clave, que fue la clasificación de las 500 millas del año 96. El año 96, en enero, en Disney World, tuve el primer accidente de mi vida. y fue un accidente traumático en que un pedazo de la suspensión penetró en mi pierna y tuve dos meses en rehabilitación, entonces sí iba a poder volver a correr. Volví a correr en Indianápolis y llegué a clasificar en muletas. O sea, me autorizaron a correr y salí a clasificar. Hice lo que hasta el día de hoy es el quinto tiempo más rápido en la historia del circuito, con lo que me puso en la primera fila, en el tercer lugar. Y fue muy emocionante. O sea, no me hago, no pretendo ser el Superman de no llorar, pero en realidad, en situaciones normales, no lloro en mi vida, pero esa vez, la vuelta final, cuando me hice en el tiempo que hice, que he entrado en la primera fila, lloré en el auto, porque para mí fue un triunfo personal, un triunfo en el sentido de decir, fui capaz de sobreponerme a una situación como esta. Eliseo Salazar ha sido el único piloto chileno que ha competido en los grandes circuitos del automovilismo mundial, como la Fórmula 1, Kart e IRL en los Estados Unidos. Sin embargo, su pasión pionera comenzó muy temprano en su vida. A los 11 años aprendí a manejar. Manejaba, por supuesto, al lado del padre. Y de ahí ya, te digo que de ahí jamás pudo dejar los autos. Eliseo tenía ni 13 años y organizó un rally en la noche que se llamaba La Lechuza, el rally de La Lechuza. Entonces la gente estaba esperando ver y llegaba un caballero que era el que organizaba el rally y ven llegar hasta acá a ver los chicos. Siete años más tarde, Eliseo Salazar ganaba un curso de pilotos en Buenos Aires y ampliaba sus horizontes en la tierra de Fangio. Vendí el auto, me fui a ir a Argentina, a Buenos Aires, dormía en un sofá y era piloto de auto, pero me iba en micro al autódromo en Argentina, a veces en un colectivo por la General Paz. Y me iba en micro, con el casco en la mano, y tenía, me acuerdo, una pizza al día y una bebida que era lo máximo que nos alcanzaba. Y muchas veces pasaba hambre, pero era una etapa de mucha, como te dijera, con mucha motivación, de mucha vocación de hacerlo. Así que, a pesar de lo difícil que fue, fue un momento muy bonito en mi vida. El Eliseo, si tenía que ganarle un frenaje a alguien o mostrarle el auto a alguien o pegarle un topón a alguien, se lo ponía, no tenía ningún respeto, ninguna inhibición, pero es la manera de poder ir adelante. El deporte de élite no tiene espacio para las buenas personas, en el sentido estricto de la palabra. Alejandro Schmauck, que acompañó por un tiempo a Salazar en Argentina, recuerda. Hay una anécdota que Eliseo en algún minuto la ha contado también, de haber ido atrasados al autódromo en una micro domingo en la mañana, las carreras eran los domingos en la mañana, domingo muy temprano, una micro vacía prácticamente, avanzando hacia el autódromo y nosotros apurando al chofer. Y cuando el chofer nos pregunta, ¿cuál es el apuro? Porque a las 8 y media de la mañana de un domingo nadie tiene apuro. Es que tenemos que ir a correr, le dijimos. El chofer pensó que lo estábamos bromeando, porque qué clase de corredores de auto que iban en micro al autódromo. Tuvo 3 años haciéndose de abajo en Argentina. El primer año, el que contaba cuando recién llegamos, fue un año muy duro, en el que se clasificaba con dificultad para las finales, y donde terminar entre el puesto 10 y el 20 era lo habitual. Ya el año siguiente empezó a terminar entre el puesto 5 y el 10, en forma rutinaria, y recién al tercer año, y eso es lo importante, ver que todas las cosas tienen un periodo, recién al tercer año, él fue protagonista de la categoría en Argentina de la Fórmula 4, ganó carreras y ganó el campeonato. Y gané en el año 78. Gané el campeonato, gané varias carreras, y gané el campeonato argentino con 200 argentinos participando. En un momento difícil, en que estábamos a punto de la guerra entre Chile y Argentina, entonces son esas cosas que son casualidades, coincidencias en la vida, pero de repente un chileno ganando en Argentina, me transformé un poco, pienso fue la clave para ser, no sé, ídolo, es una palabra muy, demasiado pretenciosa, pero pasé de un día para otro a ser un deportista que le había ganado a los argentinos su propia casa a punto de la guerra. Así que esa fue la clave, y ahí vino el salto a Europa. En Europa, la audacia y la pasión de Eliseo Salazar iban a lograr dividendos inmediatos. Era el primer día que llegaba a Europa, de hecho, tomé el avión un sábado, llegué el domingo en la mañana, me fui a un circuito en Traxton, en Inglaterra, el tiempo en Inglaterra, a los que no conocen, bueno, siempre está lloviendo en un lado, bueno, llovía en el circuito, traté de contactarme con gente, en realidad me sentía un poco como la Carmela de San Rosendo, ahí entre medio todo este mundo, y no me pude contactar con nadie, entonces de repente salgo lloviendo en el circuito, caminando, mojándome, y haciendo deo, lo cual no soy muy así típico, Lolo, Patu o Chileno, la época y haciendo deo, pero dije, bueno, no me queda otra, y me pongo a hacer deo saliendo del circuito, y me para un auto, me acuerdo de un Alfa Romeo rojo, y me para el auto, cuando me dice de dónde voy, le digo, de vuelta a Londres, y cuando me subo, era Nelson Piquet, que era el campeón de la Fórmula 3 inglesa, que había pasado a la Fórmula 1, y yo andaba con una revista Estadio, en que decía, el título de la revista Estadio, salía yo en la tapa y decía, me voy a Europa a ser como Nelson Piquet, porque mi intención era obviamente ser el primer chileno al llegar a la Fórmula 1, entonces fue como ver la aparición del señor, o sea, de repente encontrarme con Nelson Piquet, que era un poco a quien yo quería emular, establecimos una relación, y me presentó a equipo, y terminé, me acuerdo que él le decía a los equipos, no, este es un piloto chileno, yo conozco, que maneja muy bien, y él ni siquiera sabía si yo manejaba en la calle, porque se enteró por la revista Estadio que quería ser como él, así que fue de esas cosas fortuitas que me ayudaron mucho a establecerme en Inglaterra, después, bueno, obviamente corrí por un equipo, obtuve varios lugares en los top 5, pasé a la Fórmula 1 Aurora, ganamos carreras, bueno, y eso es parte de la historia. Pero el objetivo trazado era la Fórmula 1. Es difícil entrar ahí, ¿no es cierto?, a la Fórmula 1, cuando uno se encuentra con las grandes superpotencias, con los Williams, con los Ferrari, con grandes marcas, tuvimos buena actuación en el primer año, le saqué un sexto lugar, un punto, al año siguiente un quinto lugar, pero después, bueno, vino todo un tema de la rezación latinoamericana y se hizo difícil seguir estando ahí, viniendo de un país pequeño como el nuestro. Cuando salía décimo en la Fórmula 1, era motivo de chistes, y recién ahora yo creo que la gente puede ir validando lo que significa salir décimo en la Fórmula 1. Él prefirió siempre privilegiar el tema deportivo que el tema de imagen, porque él se podría haber quedado en categoría de un nivel un poco inferior, donde habría sido ganador permanente, sin embargo, en esa competitividad que tiene, eligió las categorías más exigentes. Después de un intervalo de siete años en Chile, un inquieto Salazar volvía al ataque. Llegó un momento en el año 93, me acuerdo, en que soñaba que corría en auto. O sea, soñaba, me despertaba a la noche y ahí estaba en una carrera y estaba haciendo cambios, estaba manejando. Entonces dije, bueno, tengo que de alguna manera intentar esto, aunque sea ya por última vez. Después de una sucesión de triunfos en prototipos de autos deportivos, Belizeo se integró a la fórmula india en los Estados Unidos, donde tuvo que sortear el riesgo de correr a más de 300 kilómetros por hora. Tengo un miedo espantoso. O sea, mira, yo se hacen altares aquí cuando él corre y te dijo que tengo a todos los santos, y yo ahora agregué al Padre Pío a todos los santos. Yo lo único que pido es de que él te vivo. ¡Gracias! 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 es tan enfocada y tan determinada para ser el mejor conducir que está absolutamente miserable cuando no está jugando. A los 47 o 48 años todavía sigue corriendo. La gente cree que es loco. Y yo pienso que la gente no entiende que es un profesional, no es un loco. Y que pegarle al muro y estar accidentado con los huesos rotos en esa categoría en la cual él corre, es parte del juego. Creo que han habido un montón de situaciones en que hubiera sido la decisión más fácil de abandonar todo, porque uno dice bueno, aquí no tengo nada más que hacer, es muy difícil mantenerse, pero he seguido por perseverancia y hemos logrado no todas las metas que hubiera querido, obviamente. El liceo se hizo en una época en que no había televisión, en una época en que los auspicios eran una cosa rara, no eran una cosa... Las empresas no tenían presupuesto de auspicios deportivos en esos años. Así que en ese sentido uno podría pensar, bueno, ahora podría ser más fácil porque hay más televisión, hay más cultura deportiva. Aquí hay que ser prácticos, si no hay auspicios, si no hay cobertura, es difícil salir adelante. Y el liceo ha sido un maestro para moverse en ese sentido. Y aunque el liceo disfruta de una vida familiar y su pequeño hijo, el liceo Damián, piensa que su ejemplo de perseverancia y lucha es el mejor valor que puede enseñarle a su primogénito y que el vivir alejado de la patria es el precio de una pasión y profesión que ha dejado huellas imborrables. Viví varios años en Argentina, viví en Inglaterra, viví un tiempo en Francia. Y uno siempre, entre comillas, es ciudadano de segunda clase, cuando eres forastero. O sea, nunca es lo mismo. O sea, cuando uno va a Chile yo siempre digo, me alimento el espíritu, la benzina, algunas cosas es la benzina del auto, pero la benzina mía es cuando uno va a la calle y de otro auto, dices, eh, liceo, tiravarrilla, o los miles y miles de mails que te mandan. Y pienso que la clave es cuando uno pertenece, porque uno pertenece a Chile, y pertenecemos ahí, con el S.M.O., con las micros, con todo, cosas que nos gustaría que fueran distintas. Pero creo que el único lugar donde uno pertenece es donde nació y ese es nuestro país. ¡Chile! ¡Chichichichí! ¡Chile! 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 ¡ Estamos en Saratoga, cerca de Nueva York, en uno de los hipódromos más tradicionales y conocidos de los Estados Unidos. En un deporte y un negocio que mueve miles de millones de dólares. Y quién podría decir que uno de los grandes jinetes, campeón cuatro veces de los Estados Unidos, es un chileno, José Santos, que sigue batiéndola. Que sigue peleando y que sigue desafiando a todos en las pistas norteamericanas. Valores familiares realmente no fueron muchos los que tuve, ya que cuando un niño fue una vida bastante dura. Ya siendo bastante pobres no teníamos una vida normal. Ya a los ocho años yo estaba trabajando. En la escuela solamente fui cinco años. Aprendí a leer y a escribir y mi papá me dijo ya a trabajar. Mi papá en esos tiempos era un alcohólico. Después de ganar más de 3.500 carreras y cerca de 150 millones de dólares en premios, José Santos no se olvida de las tinieblas que empañaron su juventud. Llegué a los 17 años a Colombia. Como dicen, dale ala y échate a volar. Entonces fueron cinco años de una buena experiencia porque aprendí lo que era lo bueno y lo malo de la vida. Estuve en drogas, estuve tomador, gané bastante dinero y todo me lo derroché. Pero el día que viajé de Colombia a los Estados Unidos, apenas llegué a Miami, cuando puse mis piernas en la loza del aeropuerto de Miami, me prometí a mí mismo de que nunca más iba a probar droga y desde ahí nunca más he probado droga. Los primeros seis meses fueron un poquito duros porque la barrera del idioma fue bastante difícil. Entonces no corría mucho caballo, corría a lo mejor uno o dos caballos a la semana. Entonces tenía bastante tiempo libre para estudiar. Leía bastante, veía televisión en americano. Y entonces así, poco a poco iba aprendiendo inglés. Me prometí aprender una palabra cada día. La gente vio que yo estaba trabajando bastante. Me levanté a las cuatro y media de la mañana a trabajar. Estuve bastante cerquita de regresarme a Chile. Pero me costó tantos años para llegar aquí a los Estados Unidos. Dije, ¿por qué no me aguanto más? Y así de trabajando y trabajando, yo decía, no, nadie me está mirando. Pero es increíble, cuando uno está trabajando, uno no se da cuenta que la gente que tiene experiencia lo está mirando y le está diciendo, bueno, hay que darle un apoyo a este muchacho joven. Desde 1986 y por otros tres años consecutivos, Santos fue el mejor jinete de Nueva York. Y ganó más dinero que cualquier otro en los Estados Unidos, incluyendo el Oscar de los Jockeys, el premio Eclipse. Para mí fue un logro bastante, ya que en ese tiempo también todavía estaba joven. Habían jinetes americanos que estaban un poquito más bajos que mí en el tiempo eso, pero le dieron la preferencia yo creo que por haber sido americano. Hoy, José Santos es uno de los cinco mejores jinetes de los Estados Unidos. Ni las caídas o lesiones han vermado sus ideales y sigue luchando con ambición como si no hubiera obtenido nada. La profesión del jockey aquí en Estados Unidos es completamente diferente al jockey de Chile. Ya que, digamos, en Chile, por ejemplo, un jockey se gana un ensayo. Ya, mañana vamos a hacer un ensayo, vamos a invitar a 30 personas, ¿no es cierto? Aquí no es así. Se gana una carrera de dos millones de dólares o cuatro millones de dólares, al próximo día tiene que estar a las seis de la mañana nuevamente trabajando. Santos sigue soñando y buscando metas. El sueño mío de la Triple Clown es ganarme un Kentucky Derby. Me gané el Belmont State, que fue una de las carreras más grandes que hay en Nueva York y que es parte de la Triple Corona. Lemon drop key del caballo con jinete. Chileno José Santos empieza a acercarse y se coloca adelante. Me sentí como que se estaba en la nube. Fue una emoción totalmente grande de haberme ganado esa carrera, pero no me puedo imaginar cómo será ganarse un Kentucky Derby. Ese es el sueño mío. Ya después que me gane el Kentucky Derby, si Dios me quiera llevar, me voy a ir contento. Chile es un país de grandes bellezas naturales. Tenemos las montañas, los ríos, lagos, un vasto mar y la más amplia gama de climas y paisajes que van desde la aridez del desierto hasta los hielos de la Antártica, desde los bosques del sur hasta las aguas más transparentes del mar de Isla de Pascua. O sea, un país ideal para la práctica de deportes extremos. Sí, y por eso es que en los años 90 comenzaron muchos de estos deportistas a tener figuración. El caso del triatleta Cristian Busto, el caso de García Huidobro, Cristian García Huidobro, que llegó a la cima del Évres, el primer sudamericano en llegar a la cima del Évres. Y, últimamente, Carlos de Gabardo, que cree ser número uno del mundo como realista. Bueno, los tres aman la naturaleza, la desafían, triunfan, pero también muchas veces arriesgan su vida. Sebastián estuvo con los tres. París-Dakar tiene 25 años, este año cumple 25 años, y lo han ganado 8 pilotos. Yo no sé si voy a ser el escogido para ganarlo. Que me preocupo que todas esas cosas se hagan al 100%. Para ir a una pista motocross para mí no es agradable. Subir a farellones no es agradable. Mi pasión es correr en moto. Carlos de Gabardo está en una misión. Ser el realista en moto número uno del mundo y ningún sacrificio es suficiente para lograr su objetivo. Si es que esa foto es... ¿Son verdaderos? Sí, son radiografías. ¿Son tu hueso verdaderos? Sí. Son radiografías de accidentes o problemas, en el caso de la espalda, que he tenido durante casi toda la vida. Y un escáner que me caí en Rusia. En Rusia. Ese fue un accidente que quedé inconsciente. ¿Y aquí? Este. Este es un tibi peroné. ¿Qué es lo que es esto? Es una... El paritacar. Es un tubo que tengo... Actualmente lo tengo entre medio y ahí está la lesión. Ahí está la lesión. ¿Tú tienes este tubo adentro de tu pierna? Me vi un perno. Ay, sí, estoy... Ese perno es este. ¡Guau! Y tengo estos dos acá abajo. ¡Qué increíble! ¡Sí! ¿Cuántos huesos te has quebrado? 28. ¿28 huesos te has quebrado? Sí, en total. Rabícula, nariz, de todo. Aquí está un poco de todo. Miren la espalda. Este video lo va a ver un doctor y se va a morir. Coleosis, ¿eh? Coleosis, sí, fósil, dorso curvo. Se ha incrementado con la moto. Entonces eso básicamente, específicamente lo que estamos trabajando con los doctores, es toda la musculatura que protege la espalda y que tengo, no afecte para nada. Aquí estamos en el Valle de Hualquén, a unos pocos kilómetros de Santiago, una zona agrícola. Aquí nació y creció Carlos de Gabardo, el gran motociclista de rally. Pero cuando empezó él, lo hacía en una motito pequeña, pequeña para rear animales. ¿Quién podría decir que ese mismo muchachito, ahora un hombre crecido o un gran deportista, lo está haciendo triunfando como campeón mundial de rally en los desiertos de África? Aquí no hay hoteles, no hay piscina, no hay cosas bonitas, como para el común de la gente. Para mí es maravilloso y estoy acostumbrado y lo asumo. Me encanta estar en carpas, junto a la naturaleza, estar en África. Pero es duro, no hay que llegar y ir y estar en condiciones cómodas. Entonces se mezclan sentimientos directos ya. Pero tienes tan fuerte y después, por supuesto, te dan unas ganas muy fuertes de volver a tu casa. Carlos se atrevió y dijo yo voy a ir para allá, voy a luchar por llegar al Paris-Dagard. Lo hizo y cuando llegó al Paris-Dagard, no era otro cuento. Carlos, en el momento que tomó la decisión, todos los que estábamos alrededor de él, estábamos claros de las condiciones que él tenía. Pero nunca creímos que lo iba a lograr, porque nunca creímos que iba a poder conseguir que le creyeran los auspiciadores. Estábamos a las puertas, no sé, todo esto es en diciembre, enero, y le faltaba plata. Llegó un día medio lloriqueando y que no conseguía. Entonces le dije, mira, Carlos, yo tengo unas acciones en el Banco de Chile, vendámoslas. Y las vendí. Después, a mediados de noviembre, le seguía faltando plata, porque no es barato los rallies. Los amigos del Enduro, los clubes del Enduro, hicieron una Carlotón. Entonces, yo me acuerdo, yo di cinco lucas. Me acuerdo, fui a inscribirme un día y puse cinco lucas. Y otros pusieron la cantidad que pudieron. Y no sé cuánta plata se juntó. Y parte del presupuesto que él tenía para ir a correr el Dakar era destacar a Lotón, que lo habían hecho sus amigos, sus amigos del Enduro, que realmente creían en las condiciones de él. Yo creo que esa combinación de perseverancia, humildad, simpatía, sencillez, son las que en definitiva le han dado ese fuerte respaldo de mucha gente. Después de haber ganado nueve años consecutivos el Campeonato Nacional de Enduro, De Gavardo compitió en su primer gran rally internacional en 1992. Entonces, la primera vez, cuando yo fui al primer Paris-Dakar, iba mirando el GPS, miraba esto, miraba esto, miraba las huellas, miraba el gallo delante. Al final se fumaba una confusión y después te caía dentro un hoyo que no lo viste que estaba escrito aquí. Y además le suma a eso, que la organización tiene predispuestos, para el fondo, para los periodistas, lugares que son de situaciones riesgosas, saltos y cosas. ¿Sabes qué es lo que había? Estaban ahí. Los dos perlas ni se movieron, no me ayudaron. Yo me caía dentro del hoyo, me saqué la mugre, me revolqué, la moto por suerte no se rompió tanto y después me fui. Y yo tampoco me rompí, pero me caí por un hoyo de dos metros así para abajo y eso era, te fijáis, ¿por qué? Porque no iba pendiente de esto, iba mirando de esto, era eso. Yo me la jugué mucho por el Paris-Dakar. Y el día de hoy también me la juego en la partida cuando estoy peleando los primeros lugares, cuando estoy apostando a ganarlo. Los primeros años fue difícil, nos miraban mal. Una revista, una revista española salía el mejor del otro lado del charco. ¿No es cierto? Se lo dijimos porque es amigo de nosotros, José Carlos García, el periodista de Leicomote, se iba a poner eso. No hemos abierto un espacio. Cuando no hemos ido a un rally, dicen, bueno, ¿y los chilenos dónde están? No fue fácil, pero siendo humilde, no yendo con prepotencia, si ganó una etapa, lo felicitamos, qué sé yo, pero nada más. A la otra etapa se puede caer y se saca la mugre, ¿no es cierto? Varios años en conseguir sponsor, mal entrenado porque entrenaba, pero no le daba prioridad al entrenamiento porque no podía, porque yo tenía que ir a donde Juanito a la hora que él quería, cuando él quería y como él quería. Ok, perfecto, el cafecito, el almuerzo, todo, todo a la hora que fuera y todo. Entonces, ¿qué es lo que yo me movieron todos esos años? Habilidad innata, que yo iba aprendiendo con el tiempo, tenía, imagínate, si eran muchas cosas en contra, pero sí había una pasión que era tan fuerte que lo superaba, que era ir a donde estos pelotas, a Europa, que como que te menospreciaban, que te iba a ir con la inseguridad, que no te alcanzó con el sponsor y que tú tenías que hablar con el banco, que tu señora se debía quedar a la muerte a mío porque ya te había caído. Imagínate que yo me quebré las muñecas después en un rally, me quedé inconsciente en otro, me quedé típeroné en otro. Entonces, fueron muchas cosas que se fueron dando y que eran en contra. Entonces, era tan fuerte la pasión que siempre lo podía superar y seguir adelante. Al igual que de Gabardo, otros deportistas chilenos en la década de los 90, incursionaron con éxito en aventuras deportivas que desafiaron los límites de la resistencia humana y hasta la muerte. En el Ebre en particular, yo estuve por un instante seguro que iba a morir porque estábamos abriendo la ruta en la zona más peligrosa de la ascensión, en una zona muy difícil de asegurar y Burakio, que me estaba asegurando, estaba unos 20 metros más abajo. O sea, había unos 20 metros de cuerda libre entre Burakio y yo y se viene una avalancha gigantesca. Finalmente, la nube de nieve que levanta la avalancha se eleva 2.000 metros. O sea, estamos hablando de otras proporciones de avalancha. Y esta avalancha se tira encima nuestro y es tan fuerte el frente de avalancha que puede correr a 100, 150 kilómetros por hora el viento. Entonces, yo estaba en una posición absolutamente precaria. Digamos que yo, siendo creyente, hacía años que no había reparado en que Dios existe, por decirlo en términos resumidos. Y cuando viene esta cuestión, y sé que me voy a morir, en un acto instantáneo me convierto al cristianismo, imploro con toda mi fuerza que, por favor, Señor, sí, creo en Ti, no me lleves, que no sea este mi último día. Cristian García Huidobro entrenó más de un año sin descanso, incluyendo los dos meses que enfrentó a la cumbre más alta de la Tierra, el Ebrex. No represento el prototipo del superdeportista. Soy un flaco chico, sin músculo, y subí el Erex. No porque haya una supercapacidad escondida y que no la estáis viendo. Soy un tipo bastante normal, pero un tipo que logra enamorarse de algo con suficiente fuerza, que es capaz de hacer cualquier cosa. Hay un momento en que tú descubres que ya parece que nada va a impedir que llegue a la cumbre, los últimos 30 minutos. O sea, para que yo no llegue a la cumbre tendría que caerme un rayo o torcerme un pie, algo sobrenatural. Entonces hay un momento que sí, sí, todo indica que voy a llegar a la cumbre. Cuando eso pasa, a mí se me produce, no sé qué le pasa a otros, pero el cuerpo pierde total control de la conducción que tú haces de tus pensamientos. Y tu cuerpo es invadido de múltiples emociones, emociones de recuerdos, familia, amigos, los que te apoyaron, los que no te apoyaron. Es una avalancha de sensaciones de felicidad, de tristeza por la lejanía. O sea, es súper difícil de describir, pero lo más emocionante son 30 minutos de un nudo en la garganta, en que difícilmente voy a hablar. Para el triatleta Cristian Bustos, su régimen de entrenamiento creó límites de tolerancia física insospechados para cualquier atleta. Para un Ironman llegaba a nadar 25 kilómetros semanales, entre 25 y 30 kilómetros semanales, 700, 800 kilómetros semanales en bicicleta y alrededor de 80, 90 kilómetros de trote semanal. Siempre hay momentos críticos, especialmente cuando ves que entrenas, 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 entrenas y no llegan nunca los resultados. O entrenas, entrenas y crees estar bien y de repente vas a una competencia y te va pésimo. Yo creo que eso, aparte de los otros momentos cuando estás viajando y estás viajando sin ninguno. Y la verdad que cada peso que puedes ahorrar, lo ahorra porque eso te hace estar un par de días más en Estados Unidos o un par de semanas más. Yo lamentablemente llegaba prácticamente y siempre llegué solo, ya ni siquiera con entrenador porque no daba los recursos como para llegar con un entrenador y un equipo importante. Y pese a eso igual tuve el buen resultado y era porque yo creo, bueno, entrené mucho y además que los gringos me recibieron muy bien. Bustos todavía habla emocionado de los que desinteresadamente lo ayudaron a competir y así sorprender a todos en el Ironman de Hawái de 1992. Cuando venía llegando a la meta, ya en segundo lugar, había miles y miles de personas aplaudiendo, había sorprendido a todos. Nadie esperaba que yo hubiese llegado en segundo posición y es lo último 200 metros, es una emoción que prácticamente nunca más la he podido volver a vivir por la emoción, por lo que significó, por el tiempo que estuve solo, lo que costó de tener los auspiciadores, toda esa mezcla de sentimientos y estar coronando en segundo lugar una carrera que en ningún minuto tú hubieses podido pensar, ni siquiera por la mente, si te hubiese pasado que tú hubieses estar liderando la carrera más importante del pelón mundial. Hace apenas algunas décadas el tenis era considerado un deporte de élite. Hoy en día se masificó, probablemente Marcelo Ríos tenga bastante que ver con eso. ¿Podría suceder este fenómeno también de masificación con el golf? No exactamente, pero sí podría ayudar bastante, porque si recordamos, Marcelo Ríos en 1993 fue el número uno del mundo junior, Nicole lo fue el año pasado, así que algo puede ocurrir. Bueno, y Nicole sabe muy bien lo que quiere, no quiere ser una jugadora más, no, quiere ser la número uno del mundo. Esto y otras cosas le confesó a Sebastián en Estados Unidos. Uno de los prospectos más interesantes del último tiempo es la golfista Nicole Perró, de solo 18 años. Recuerden, el año pasado ganó el campeonato mundial junior y ahora está aquí en los Estados Unidos tratando de clasificar para el tour femenino más importante del mundo. ¡Vamos! 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 Llevo a ser la número uno del mundo y yo sé que lo voy a lograr, me va a tomar tiempo, sacrificio como me ha tomado y me va a tomar mucho más quizás, van a durar, pero en el fondo allá es donde voy, allá es lo que apunto. No apunto a ser una jugadora más. Nicole está viviendo su primer año como jugadora profesional en los Estados Unidos, apoyada por un equipo de técnicos del primer nivel. El golf en Sudamérica y en Chile es un deporte, obviamente de una masa muy pequeña, recién ahora se está creciendo, está cambiando el interés, se está conociendo más del deporte, pero yo creo que el país del deporte, del golf, es acá en Estados Unidos, uno de los deportes más populares que hay. Y acá está la competencia, acá está la plata, acá están los mejores entrenadores, las mejores canchas, está todo. En el fondo, si hay que ser a un nivel bueno para ser profesional y para llegar donde yo quiero llegar, hay que estar acá, no queda otra. Nicole Perró está dispuesta a pagar el precio de estar distanciada de su familia para lograr sus objetivos. Es tan competitivo acá, el ambiente es difícil, estar jugando en un tour de mujer, por decirlo así, el ambiente es durísimo, durísimo, se ven cosas durísimas, es una competencia horrorosa, en el fondo, todo el mundo quiere ganar. Entonces, de amistades, yo no sé qué mucho se puede hablar. El estar viajando dentro de todo el país, la gente es tan distinta, no es como nosotros que somos más cariñosos, el americano es mucho más frío, un montón de cosas. Nicole está a punto de entrar al tour de golf femenino más importante del mundo. Si lo comparamos con otros deportes, en términos económicos, ¿se manejan cifras similares? Sí, bastante buenas cifras. Más de 40 millones de dólares en premios cada año. Cifras siderales. Sin embargo, no constituyen la única motivación de los deportistas, no, porque hay vocación, hay pasión. Por ejemplo, Nicole está dispuesta a asumir el precio de vivir lejos y sola. Sí, exactamente. Y es el caso de Marcelo Ríos, que es el otro lado de la medalla, que a lo mejor el estar lejos de la familia, la monotonía del tour y todas esas cosas le están pasando a la cuenta, como se dice. Y entonces está buscando una motivación. Puede ser. Bueno, de esto y otras cosas conversó Sebastián con el deportista chileno número uno del siglo XX en Nueva York. En 1937, Anita Lizana ganaba el US Open y se convertía en número uno del mundo. 65 años después, la tradición chilena del tenis se acentuaba aún más cuando Marcelo Ríos ganaba en Key Biscayne y se convertía también en número uno del mundo. ¡Ahora weil! ¡Ahora y hermosas, señoras y señores, el campeón de 1998 de Lipton Men's Singles, Marcelo Ríos! Llegar a ser el número uno del mundo en lo que uno hace, creo que es una satisfacción bastante grande y siempre hay que dar en el recuerdo, amigo. siempre he dicho que lo como pasó fue todo muy rápido haberlo hecho los 21 años 22 y haber quedado número uno y haberme lesionado y no poder seguir como constaba siempre me cuestionaba y que lo vi muy rápido y si lo volviera a ir de nuevo trataría de aprovecharlo más marcelo ríos elegido el deportista chileno número uno del siglo 20 experimentó el éxito en forma vertiginosa demostrando talento y una pasión ciega desde muy temprano los profesores nos damos cuenta que tenía tenía genialidad tenía jugadas que muchas veces nadie se las enseñaba yo no decía esto lo hace una persona que tiene 10 años cuando tenis no que tiene el día año de edad siempre ha sido muy especial a marcelo y era diferente era diferente a los otros tú lo podías ver corriendo trotando estallos viendo torrencialmente los otros estaban allá adentro en el casino sentados viendo televisión escuchando música después de ser el mejor junio del mundo en 1993 ríos se integró al tour del atp y comenzó a recorrer el mundo siempre sabía vivir solo me multiplico no siempre de muy chico dice mis cosas solo y siempre me ha gustado estar solo no obviamente me gusta estar en compañía de la gente que está conmigo pero si tengo que estar solo y dejar solo irme un torneo solo estar comer solo nunca me ha molestado siempre siempre me ha gustado tener mi espacio y la copa de hoy para él era especial porque se sentía muy acompañado para él era muy agradable bajar así en grupo a tomar desayuno y luego hoy no estoy en una van al club ahí adentro bueno escuchando música echando tallas riendo no haciendo chistes tomándole el pelo a alguien después de los entrenamientos también un chuleteo pero tremendo en algunos momentos igual que sabía algo de del otro y el otro le decía no pero es que tú conocía fulana y en fin y aquí y allá y tac tac y era súper divertido y yo me daba cuenta que él disfrutaba enormemente de la copa de vivir por por todo ese todo ese entorno por todo eso que ocurría allí a partir de 1999 marcelo ríos comenzó a experimentar las frustraciones de una serie de lesiones que han mermado su continuidad competitiva el tenis un deporte que se cambie superficie cada tres semanas y el cuerpo no creo que el cuerpo no está hecho para soportar todo correr en el cemento y horas de calor y y creo que es normal las lesiones yo me he lesionado bastante este último tiempo gracias a dios no me pasó al principio siempre lo he dicho que estuve hasta los 25 años sin ninguna lesión obviamente algún desgarro alguna cosa poca pero pero este último tiempo he luchado bastante contra las lesiones difícil estar tiempo parado con una lesión y más la lesión que tuve yo de bual que haberme operado de los dos doctores me pasó la cuenta mientras otros como nicolás mazull y en especial mano de piedra gonzález han comenzado un ascenso inspirador marcelo ríos ganador de 18 torneos atp está buscando una motivación que lo devuelva a las glorias pasadas es frustrante cuando cuando uno ha estado todos todos subidas pero bastante tiempo entre los primeros al mundo y hoy en día estáis 20 y pierdes con tipos que no deberías perder y obviamente se te pasan muchas cosas por la cabeza de que son las lesiones y pero pero lo veo otra manera lo veo te repito lo que dije antes de que me pasó ahora y no me pasó antes y si esta lesión de la cual como era pasado cuando tenía 20 años quizás nunca habrá llegado a ser lo que fui pero pero por eso sigo luchando y tratando de algún día sentirme mejor creo que lo más importante todo esto es creo que he madurado bastante como persona que estar fuera de mi país ya llevo casi 15 años viajando y tener que viajar y llegar al lugar solo me ha ayudado a crecer harto como persona y casi siempre he solucionado todo solo siempre he sido bastante bastante agradecido de lo que he mandado y obviamente también de lo que me ha ganado y siempre he tratado de de tratar de compartir lo que tengo y y siempre me estoy una pregunta porque hay gente que tiene tanto y gente que tiene tampoco entonces trato de de repente balancear un poco eso y no sentirme tan dueño del mundo yo he organizado exhibición donde vivo yo con los niños en la población de vivo y las dos veces que yo le he dicho él ha ido digamos y no me ha puesto obstáculos para mí es un tipo espectacular creo que somos pocos los deportistas de élite y los deportistas están hoy en día jugando en extranjeros como son Zamorano, Salas y obviamente admiro lo que hacen, sé lo que es estar afuera del país, sé lo que es competir a nivel internacional y en estos en estos deportes están tan competitivos nadie te regala nada y lo que uno gana lo gana por sí solo y sacrificarse y todo es bastante duro en esta oportunidad hemos querido destacar a nuestros héroes del deporte, no los hemos podido incluir a todos ojalá lo podamos hacer en una próxima oportunidad cada uno de ellos está en distinta etapa de su carrera y también de su vida personal sí absolutamente es el caso de Eliseo Salazar e Iván Zamorano que están pronto a retirarse y por otro lado sí tenemos a otros que tienen desafíos pendientes es el caso de Carlos de Cabardo que quiere ganar el Paris Dakar y José Santos el jinete que quiere ganar el Kentucky Derby sí o sí por otro lado tenemos jóvenes, tenemos sangre nueva como es el caso de Nicole Perrot que quiere ser número uno del mundo en golf y dos tenistas que nos pueden dar alegrías, Nicolás Mazú y Fernando González así es, tenemos nuestras esperanzas puestas en ellos cada uno de estos héroes del deporte nos han enseñado algo a través de sus experiencias nos sentimos profundamente orgullosos de cada uno de sus triunfos te queremos agradecer Sebastián por haber compartido con nosotros estas interesantes entrevistas, muchas gracias muchas gracias a ti y a usted también les queremos agradecer por habernos acompañado, hasta pronto gracias Sebastián Gracias por ver el video.